Este día va de mal en peor Cuidado con las corrientes que está desvolando Como veis, ahí estábamos Pau y yo viendo Si teníamos todo, pues cambiamos de tercio Una tienda de segunda mano, vamos a entrar a ver lo que hay Mirad los niños, hoy es domingo de resurrección Tienen que ir buscando los huevecitos de Pascua Y después de un día de aventuras Fue diseñado y construido por los militares Del ejército de Estados Unidos En 1953 Más de un 90% de hoteles de Estados Unidos Tiene esto Ayer nos salimos a desayunar ahí fuera Aquí está la piscina Y hoy hace tanta calor que hemos preferido sentarnos Justo antes de salir a la piscina Tienen esta mesa Y hay otra Y no sé si después llegaremos a por café o no Porque ayer íbamos a llegar a por café La única cafetería del pueblo eran dos Una estaba cerrada y otra era una Starbucks Y este Starbucks no podías entrar dentro Tenías que cogerlo por el drive-thru Esto era el sitio, había una vuelta de coche Alrededor de todo el sitio Era como teníamos cruza por irnos al Valle de la Muerte Y no cogimos café Así que hoy no sé si cogeremos o no Mira, viene Pau ¿Por qué traes la esta? Ya, por no tener que traer las cosas Los platos no Me parecían ni más facilidad Muy bien Yo vuelvo a desayunar esto Que ayer me encantó Tengo que ponerle agua caliente Por suerte hay aquí una estación Donde hay agua caliente Acabamos de hacer el check-out Y hemos venido a esta habitacióncita Que tienen esto Que es una máquina de hielo Más de un 90% de hoteles de Estados Unidos Tiene esto en todas las plantas del hotel Supongo que es porque les encanta beber agua con hielo Yo he venido porque tenemos agua en el coche Y así si me pone fresquita Me dejaba la tapa de la cámara Los que hayáis estado en Estados Unidos Habréis dado cuenta Que cuando llegas a los restaurantes y todo Lo primero que hacen es plantarte un vaso de agua con hielo No importa si es verano, invierno, primavera, otoño Les encanta el agua con hielo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel Para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis Si habéis hecho todos los deberes Y habéis visto todos los vídeos En el vídeo anterior estábamos en Death Valley En español el Valle de la Muerte Bueno, nuestro hotel no estaba justo dentro del Parque Nacional Está en un pueblecito un poco a las afueras Total, que esta mañana nos hemos levantado Súper cansados Fue paliza de coche Yo creo que del calor Y hoy se iba a llegar a 36 grados Y es eso, que es que no es 36 grados Y te pone aquí debajo de este árbol Y te refresca un poco No, es que no hay un santísimo árbol Una santísima sombra para ponerse O sea, hace muchísima calor Total, que nos hemos levantado y hemos dicho Cambiamos de tercio Death Valley está muy cerca de la secuoya Y la secuoya en sí O sea, los famosos de la secuoya Están muy arriba de donde estamos Entonces no nos compensa conducir tanto hasta arriba Para luego bajar otra vez a Los Ángeles en un solo día Hay un lago que se llama Lago Isabela Que tiene un pueblo fantasma Y nos ha parecido súper interesante Irnos, está a una hora Podemos igual bañarnos Que llevamos los bañadores Nos llevamos muchísimo la atención Así que nos vamos a pasar el día allí Espero que os apetezca Y os quede a ver el vídeo Y os vengáis con nosotros Y nada más, no me enrollo En una horita Nos vemos en Lake Isabela Hemos hecho una parada en el camino Porque estamos en una carretera Voy a dejar por aquí el story que he puesto en Instagram Típica de estas interminables Como las de ayer Que no hay nada, 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 nada Toda larga, larga, larga Y a los lados nada Vale, pues de repente Empiezan a haber un montón de arbolitos Que yo creo que son cactus O sea, aparecen como si fueran palmeras Pero no son palmeras Son como árboles secos Que las puntas tienen como una especie de muñones Que quieren ser una palmera Pero se quedan en cactus Es que no sé lo que es, ¿no? Sí Súper raro Me voy a bajar a enseñaroslo Me recuerda muchísimo, muchísimo Acabamos de llegar al pueblecito Y antes de hacer cualquier otra cosa Que hay bastantes cosillas que hacer Vamos a darnos un paseo por el lago Y os tengo que contar algunas cosas sobre el lago Y es que el lago es artificial Fue diseñado y construido por los militares Del ejército de Estados Unidos en 1953 Con el único propósito pues De almacenar agua aquí Y aunque justo encima de esto Está en la secuoya Hay una parte que se llama Sierra Nevada Como en Granada Me parece súper peculiar Hay muchas cervezas y todo en Estados Unidos Que te pondrán Sierra Nevada No sé qué, no sé cuánto A mí siempre me ha hecho mucha ilusión verla Pero bueno, esto justo está en el sur Sí, es una marca Esto justo está en el sur de Sierra Nevada No la Sierra Nevada de Granada Sino a la Sierra Nevada de California Y por lo visto pues hay un montón de excursiones Por la montaña y así Pero nosotros hemos escogido andar Alrededor del lago Dar una vuelta por ahí Y también en el pueblo fantasma Hay como unos hot springs Que se llaman aquí Que son en realidad piscinas de agua caliente Están a 20 minutos Nos visiremos después Pero bueno, la verdad es que como que hay diferentes planecillos Hay también una cervecería casi su propia cerveza Mirad los niños Hoy es domingo de resurrección Se celebra aquí el Easter Y tienen que ir buscando los huevecitos de Pascua Vamos a dar por aquí un paseíto Ahí están los niños en el parque En el pueblo no hay nada Yo creo que son como el lago Y diferentes pueblos alrededor del lago Pero no es como que el pueblo está El lago está cerquita de un pueblo O un pueblo justo a las orillas del lago No es así De hecho lo que te pone por internet Restaurantes en un pueblo Restaurantes en otro pueblo Es como que todo está a 5 minutos arriba Hay un pueblo A 5 minutos abajo hay otro pueblo O sea es como que viven como todos mezclados Una tienda de segunda mano Vamos a entrar a ver lo que hay Ya estamos de vuelta en el coche Y no ha habido nada que nos gustase La verdad que el pueblo no nos está encantando Todo se ha dicho ¿Verdad? Todo se ha dicho No El lago En muchas zonas del mapa Sale como que tiene agua Y llegas al sitio y no hay agua Entonces he buscado internet Porque me parecía curioso Y pone que Solo lo pueden llenar hasta un 40% O un 60% No os recuerdo si era Lo pueden llenar hasta un 60% Y el 40% restante no O no sé si era hasta el 40% Y el 60% restante no Algo así Como por problemas Porque las dos ciudades Bueno ciudades Los dos pueblecitos que os digo Que hay por aquí Kenville y Isabela Se inundaron Por esta presa Entonces como que Desde hace no sé cuántos años Están como viendo Como arreglar esto Nos está costando Llegar al agua Entonces hemos dicho Mira que le den por sea Que nos vamos a estar dando vuelta Al lago este Todo el rato Pero también porque No es que sea especialmente bonito No O sea no No La verdad que las fotos Que habíamos visto en internet Se lo he dicho antes a Pau Porque estábamos siguiendo Cosas que había dejado Una chica en un blog Y digo o sea Que fotos más bien hechas Y que bien contada la historia Porque ha sido como Desde luego quedamos allí Eso nos recordaba un poco Como a los camping Que hacíamos en Washington Y bueno Las piscinas calientes También salían en este blog Y no sé Yo es como que nunca he estado En una piscina caliente De esta y Pau tampoco Es como que queremos creer Que esto sí que va a merecer la pena Y vamos Estamos en camino Mirad hemos llegado al pueblo Vamos a tomar una cervecita Porque este día va De mal en peor Lo que es no tener las cosas organizadas Y no saber bien Yo que sé Yo no sé si es por el COVID Que nosotros hemos perdido la costumbre O por no haberlo organizado Y estar acostumbrado a llevarlo todo En un mapa Y con este día hacemos esto A esta hora hacemos aquello Y mañana también hacemos esto No sé Siempre lo llevas todo súper organizado Y esta vez ha sido un poco sobre la marcha Y no son muy buenos haciéndolo sobre la marcha Yo creo No, de hecho yo le he dicho a Pau Digo Yo voy a dejar de grabar Porque este día es que no tiene ningún sentido Vamos a hacer esto Llegamos y no se puede Vamos a hacer lo otro Hemos puesto Hot Springs Que es lo de las piscinas calientes Llegamos Y de repente pone Propiedad privada No pasar Y nosotros Como que propiedad privada Pero si es O sea Si la gente en internet ha ido Y ahora resulta que están como más al sur Dirección a nuestra casa O sea que nos viene bien Pero bueno Había una cervecería Esperamos que la cervecería no haya cerrado Igual está cerrada Por ser Domingo Resurrección Ahí está la cervecería Y parece estar abierta Así que por ahora El plan continúa Pero está hasta los topes Así que creemos que no nos vamos a sentar Mirad No queremos estar ahí Perder tiempo esperando Para una mesa O para esto Así que nos vamos a ir directamente Modo camping Que es como más nos gusta Lo bueno es que justo Enfrente de la cervecería Hay un supermercado Entonces vamos a coger Una bebida fresquita Porque ya no nos quedan en la nevera ¿Quieres que coja varias? Momento dominguero total Ahí tenemos el coche Aquí está el río Y aquí nos hemos montado el set Para comer Lo bueno es que Aunque la cervecería estaba cerrada Hemos encontrado en el mini super Que había en el pueblo Nuestra kombucha favorita Así que yo me he cogido esta Básicamente las mismas que cogimos Antes de salir de Los Ángeles Nada, nos vamos a hacer aquí Una ensaladita Ahí está Pau lavando los tomatitos Y hasta una ensalada Y un poco de pan con aguacate Que sobró de ayer Y esto vamos a comer Y esto vamos a comer Por fin Después de todo el fin de semana Sin un café Aquí llegamos a una Starbucks Que no veis Porque hay un árbol delante Hemos llegado ahora a la piscinita esta No sé si Pau Se ha puesto el bañador No sé si será capaz de meterse Yo creo que me da pereza No me quiero ir mojada Ten cuidado con las corrientes Que está desvolando Nadando, nadando Esto fue caliente no está Caliente no está Perdón, no está ¡Papá! Benjini 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 Cebolla, ajo, no hay buñeando, pero hay patatas si quieres. ¿Sanahoria hay? Pues sí, tenemos todo. Está ha sido las 7 de la tarde y ya estamos en casa, hemos pasado por el súper a coger algunas cosas. Pau se ha cogido, bueno, realmente eso lo ha pasado Pau, yo me he quedado en el coche con Gigi. Ha cogido cerveza y hemos decidido cenar indio calentito, que estamos un poco cansados de comer todo, pues eso, pan tostado, frío. Vamos a hacer curry calentito de verdura, Pau también ha cogido 3 tipos de chocolate y también ha cogido queso de maón. Como veis, ahí estábamos Pau y yo viendo si teníamos todo, por si había que ir al trader a coger básicamente latas de garbanzas, de tomate o de guisantes. Pero no, tenemos todo, así que nada, nos vamos a ir a la ducha, vamos a duchar a Gigi. Y no sé si se da ya de noche o no, pero nos encantaría salir a comer aquí a la terraza. Voy a abrir aquí un poco para que se airee. Voy a quitar el lavavajillas, que me lo dejé puesto, he quitado ya lo que tengo ahí. Lo que sí voy a hacer mañana va a ser colocar tema ropa y maletas lavadoras y eso, eso no lo voy a hacer esta noche. Y después de un día de aventuras ya tengo la cena preparada. Bueno, preparándose, estoy esperando que Pau salga de la ducha porque mientras yo he preparado la cena y he recogido aquí, él se ha ido a la ducha y ha duchado a Gigi y ya está lista porque ya la he oído corretear, está por aquí correteando. Y Pau sigue en la ducha y ahora cuando él salga hace takeover, se queda vigilando el curry y yo ya me voy a duchar. Y estoy súper contenta con que pienso que ya tengo la comida también hecha para mañana porque siempre que hago curry siempre sobra. Así que nada, me encendió una velita también aquí en la cocina porque siempre que hago curry huele bastante a curry. Tengo allí detrás abierto. Mañana por la mañana a primera hora haré lavadoras y así porque si las pongo ahora, las tengo que tender, me da pereza. Y nada, ahora a la ducha y a cenar y supongo que veremos alguna peli. Pero creo que voy a aprovechar para cerrar el vídeo aquí porque no creo que hagamos más que eso, cenar y ver la tele y ahí ya sí que verá que no hay nada más que contar. Espero que os haya gustado este fin de semana con nosotros y sobre todo el día de hoy, pues eso, de aventurero porque es que ha sido ir a la aventura total. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, nos ha gustado al principio, después no, después nos ha vuelto a gustar, no sé. En general yo creo que hemos estado súper agústicos y que nos ha venido súper bien estar un fin de semana como fuera de casa y desconectar de todo y no sé, hemos vuelto con las pilas cargadas para la semana. Espero que a vosotros también os haya gustado y si es así, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, compartir, toda la pesca. Nada más, yo os voy a mandar un beso súper grande y como siempre nos vemos aquí en el siguiente. Chao.